El presidente Martín Vizcarra afirmó que está en contra de la ley Mulder, que prohíbe al Estado publicitar en medios de comunicación privados el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó esta mañana que, no se puede limitar la necesidad de información de él. El gobierno tiene que dar a la población, al referirse a la decisión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que ayer aprobó la insistencia de la ley Mulder, que le prohíbe al Estado publicitar en medios de comunicación privados. Vizcarra dijo que es posible que algunos sectores del Estado se hayan excedido al contratar publicidad, pero que eso no justifica la prohibición que pretende imponer el Parlamento. Puede ser que en algún sector se haya excedido, la inversión en publicidad, ese es un tema de análisis, pero lo que no se puede es limitar la necesidad de información que el gobierno tiene que dar a la población. Hay temas importantes en salud, educación, el combate a la anemia y en seguridad ciudadana, manifestó desde Chiclayo. El jefe de Estado señaló que su administración está en contra de la iniciativa del congresista Mauricio Mulder, cédula parlamentaria aprista, cuya insistencia está por ser debatida en el Pleno gracias al respaldo que le ha dado la bancada de Fuerza Popular. El Estado debe tener la facilidad de comunicar a la población, reiteró. Martín Vizcarra puso como ejemplo que su gobierno tiene como objetivo reducir la anemia en el país pero que no basta con realizar programas, sino que estos deben ser comunicados a la población, a fin de que ésta se involucre. ¿Cómo llegamos a la población si no es a través de los medios de comunicación? Preguntó. El mandatario dijo que observará la norma, si ésta es aprobada en el Pleno. Sin embargo, el Congreso puede promulgar la ley Mulder directamente, debido a que ésta ya había sido observada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski antes de su renuncia al cargo. Martín Vizcarra, de otro lado, indicó que la educación es una responsabilidad compartida, donde intervienen el gobierno nacional, regional y local, para que los estudiantes del país tengan la mejor infraestructura educativa. La educación es un sector donde todos debemos estar comprometidos, es una competencia y responsabilidad compartida, todos somos responsables y debemos sumar esfuerzos, el gobierno regional y los municipios hacen esfuerzo para la educación y nosotros tenemos que hacer lo propio, manifestó. El mandatario ofreció estas declaraciones tras supervisar la entrega de obras del Colegio Elvira García y García, en Chiclayo, a donde, llegó en compañía de la primera dama, Maribel Díaz. Redacción S. Fuente, El Comercio.